¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Daza increíble! O sea, no, es que no puedo decir más sobre ella Es una partidaza increíble ¿Habéis visto el noscope increíble que pegamos? Noscope de unos 200 metros Simplemente con eso, el vídeo ya vale la pena Pero es que, por si fuera poco, en el vídeo, la partida Mueren Chechu y Agus Nos quedamos solos contra escuadrones Y aún así viamos una increíble y ganamos No debería decir que ganamos Pero es que, claramente, si no ganáramos no traería la partida O sea, es logic, my friend Y como digo, la partida es increíble Sobre todo cuando ya mueren Chechu y Agus Que, como digo, nos quedamos solos contra escuadrones Y encima a 40 de vida Porque nos habían dejado tocados y no teníamos curaciones Y con 40 de vida solo contra escuadrones Nos hacemos una fucking squad entera No, dos fucking squads enteras Es increíble, no digo más, chavales Quedaros a ver el vídeo Porque es epicísimo Por cierto, chavales, esta partida es de antes de la actualización de las escopetas O sea, esa actualización en la que La recortada pasó de ser gris y verde A verde y azul Y la táctica pasó de ser verde, azul y morada A gris, verde y azul Y sé que hace un montón de tiempo de eso Pero incluso después de tanto Esta partida sigue siendo una de mis favoritas Y entonces la traigo al canal Y la veis Y os la traguéis enterita Porque aunque no esté la lapa Ni esté los superhéroes Ni esté nada Pues es una partida increíble Y dentro vídeo Pero, pero, pero Madre mía, chaval Hola ¿Cómo'l me pípa? ¿Cómo'l me píp'a? Ah voit No tiene pinta, ha caído uno, pero sí, 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 ha caído uno, porque está rompiendo aquí en lo mío. Hostia, hostia, no me estará dejando fino. No me estará dejando fino. Sí, total. Vamos, estoy yendo por él. ¿Dónde está? A ver, ¿eso de qué hay uno? He matado a uno, sí. Vale, el otro lo he matado yo. No te escondas, no te escondas. Tengo mis balas. Ahora me vas a dar. Ahí estamos. Chavales, tengo botafuma de vuelo aún. Es que no me siempre se encuentran las botafuma de vuelo. Tú, tengo vendas para ti. Tengo botiquín, me acabo de encontrar. Vale, perfecto. De los dos, de los dos, que tengo un solvete. Los otros dos tienen que estar en la casa. De los dos, que tengo un solvete. No, da igual, toma, métetelo tú con eso. Oye, ¿quién ha disparado a la de Rafa? Sí, es que yo tengo un jugo de 50. Claro, por eso, métete eso y eso y 50 luego. Eh, alguien me ha disparado. Aguanta. Estoy por allá, Gostín. Madre, me estamos poniendo el culo. Esto es lo de la Rafa. A ver, tengo su fusil, eh. Cúbrete, cóbrete para que no te queden, Agus. Vale, ya te han dado. Buena. No hay edad, pero lo que me han dado. Así, se lutea. Se lutea bien así. Agus a ti, te enseña. Lutear es fácil. Si lo haces como él. Si no. Si no, estos tíos son todas las cajas de munición, increíble. Me hacen falta cajas de munición, Cruz, que se lo repito continuamente. Vamos a crazy, bro. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Crazy, 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 crazy. Tenía balas de escopeta, tío. Soltámelas por el camino, que no tengo ni una. Tú, hay por aquí. Claro, claro. Y balas de pistola. De pistola, ahora te busco. A ver si tengo que bajar. Vale, yo tengo mini escudos para ti y te compenso con eso. ¿No os habéis hecho daño bajando? Oye, os va por izquierda a dos. Sí. Pobrecillo, vendió totalmente a su compañero ese. A ver, están todos muy tocados, ¿vale? No, no puede ser que al final me haya tirado, macho. Me cago en la puta. Salvar, salvar. Lo que estoy viendo allí. Ah, claro. Ya te ha llevado. Ya te ha llevado las caras, está guapo, guapa, ¿no? Claro. Sí, se ha llevado las caras, guapa, guapa, que me ha tallado ese hombre, ¿sabes? Por favor, no tomas eso. Tú te estás sumando al batekin, ¿verdad? Sí. Toma, te he dado. Gracias. ¿De escopeta? Joder, Agustín. ¿Qué te lleva cinco kills el cabrón? Joder, es verdad. Tío, ¿por qué me dices las bajas que llevo? Alguien está bailando a Raul, ¿tán mata? No. Estoy iniciando partida. Toma, Agustín. Ah, no, tú tienes ya mini escudo, vale. No, es Chechul que faltan. ¿Qué es esto por aquí? ¿Qué es esto por ahí tú? What the hell? Eh, las cartas me ha agitado, no sé si no tengo nada que hay. No, era la pistola sincera. Yo que... Yo la tengo dorada, ya. ¿Está más Chechul? Ahí estás. Mala virgen. Oye, ¿alguien ha puesto en la trampa? Yo. No. Yo no. Uh. El nene, el nene. What the hell? ¿Tú vales? ¿Qué pasó? Aquí hay gente. Oh shit. La gente que hay aquí. Si es que te has ido solo, como siempre. Tampoco me extraña, la verdad. Y eres un rubio de dos. Hugo, fuera. Y Roger sigue looteando, eh. Abre, claro. No te jodes. Si quieres, voy para allá. Si no se hubiese ido. Yo voy a coger cajas de munición que me hacen falta. Madre mía, cuánta gente hay ahí, eh. Sí, total. Y este franco azul que hay aquí. Oh, 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 oh. No, no, orgasmo. Oh, oh. Nos copia. Anosco. Anosco. Grábalo, grábalo. Agu, grábalo. 186 metros. Grábalo. Anosco, 183 metros. ¿Qué dices, loco? Grábalo con el sare, bro. 186. Madre mía, cuántas cosas hay ahí, güey. Sí, total. Y este franco azul que hay aquí. Oh, 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 oh. Orgasmo. Oh, oh. Nos copia. Anosco. Anosco. Grábalo, grábalo, Agu, grábalo. 186 metros. Grábalo. Mientras chica y jay, tú flima. Anosco, tú. Tú, checho, hay gente arriba. Yo me hice uno de esos, pero yo he en market. Baja, bajan, 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 bajan para vosotros. Bajan para vosotros. Buena, Agus. Buenísimo, Gustavo. Globo aquí. Globo aquí. Globo aquí. Es que es increíble, tío. También te digo, ¿eh? ¿Tenéis miniscudos aún? Aquí hay miniscudos. Hay más gente arriba, ¿eh? Acaban de hacer una rampa. Total, total. Acabé gente. ¿Qué? No, 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 tengo miedo. Tiene vida. Cúbrete, cóbrete, cóbrete. Hostias. Le he dado, le he dado, le he dado de arriba. Le he dado un francazo. Tengo otra de vida. No, 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 no. Agus, y la puedo. Por la espalda suben dos. ¡Hala! ¿Cómo me ha dado? Madre mía, la que se han juntado aquí. Le han rematado. ¡Hala! ¿Cómo busco eso? Galería. Almacenamiento, captura, ajuste, almacenamiento, ajuste, almacenamiento, agregas a la X, das a galería de capturas o algo de capturas, vas al Fortnite y el último. Y ahí pasas hasta el final. Gracias por abrirme el cofre con mi franco de oro. Muchas gracias. Coge el cofre de franco de oro. Vamos a escapar, mira. ¡Estoy tiñendo, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo cortalo el video, por favor. Vale, vale, la pide aquí. Esperate. La puedo jugar. ¡Para allá lo puedo el grupo, ah! ¡Ustín! Se montea para grabarlo. ¡Vámonos! Me he hecho el din, chaval. Se quita el micro, se pone a grabarlo y de repente nos ponemos todo. ¡Uah! 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 Me he hecho el din, tío. Ya le he pegado un francazo de 200 metros, pero hate market en el pie del nivel 100. Ah, franco tirador de oro. Vale. Le doy, pero claro, hate market. Franco tirador de oro. Claro. Vale. Estoy temiendo, tío. ¡Uah! Eh, necesito mini escudos. Doble francazo para la toxic human 01. Mini escudos, tío. Se he visto antes mini escudos por aquí. Y tengo que dejar otro lanzagranadas morado. ¿Por qué? Porque soy así. No, no voy a tirar el francotirador ni de coña. Joder, se he visto mini escudos, tío. ¿Dónde están ahora? Me estoy temiendo, eh. Cuidado, ya, cuidado. Me voy al punto. ¿Qué estás? ¿Tú solo? Sí. Eso vale. Vale, compañero. Pero es que me acabo de hacer a un team yo solo la escopeta, tío. Eso me estoy matando a la gente sin que se dé cuenta la gente de dónde le vienen los disparos. Impresionante. Mira, ese ya sí que sabe dónde... Ese ya sí que lo sabe. ¡Ay, la he peinado! Bueno, pues nada, me meto escudo normal y fuera. Vuelvo a disparar. ¿Dónde he puesto la trampa? O sea, he tenido que poner una trampa en algún lado que no me acuerdo y he matado a un pavo. ¡Oh, en la pava! Le llama cuerdo en las puertas de aquí. ¡Hala, ya está enviado! Ya me acuerdo de dónde he puesto la trampa, chaval. Me he cargado en un campo de fútbol. ¡Madre mía! ¿Verdad? La puta de ahí. El campo de fútbol en la polla. ¡Vámonos, tío! ¡Qué tiro, chaval! ¡Qué bug! ¡Que veo la escalera amarilla! Vale, ahora mirad mi video. ¡Qué hecho, mira mi video! ¡Hala, tú! ¡Que veo la escalera amarilla! Y el tiro que se ha llevado en toda la cabeza también. ¡Madre qué bug! Vale. Acabo de matar a un pavo aquí. Te mando por culo. Tira algo increíble. ¡Otro muerto! Ah, no, vale. Ha muerto por fin. 186 a Nostop, chaval. Un tiraco. ¡Uh! Gracias. Vale, voy a recargar y creo que voy a ir para allá con plataforma de vuelo. ¿Te quedan tres? ¿Quedan esos? Por eso, por eso. Me he echas siete, tú. ¿Te quedan esos y yo no he tirado? Vale, ya me he hecho daño. Mi primer daño de caída. Toma por culo la partida. Toma por culo, chaval. Joder. Ahí está. Se lo hace. Toma partida acá para subir. ¿Qué es eso, tú? Oh, yeah, compañero. Va, va, va. Partida que ha empezado de pena, hermano. Madre, un Nostop. No, vale. Si esperáis que me quedan diez. Y si me pasas tu Nostop, hermano, lo pongo en el vídeo también. Madre mía, chaval. Adiós.